qué pasa que han producido como somos hoy estoy aquí para contar las noticias y novedades del battlefield 2042 bueno pues pasada la games con porque ya ha pasado seguimos sin noticias de este battlefield 2042 sé que muchos de vosotros estáis enfadados el hype es muy grande y cuando te haces expectativas vale y más pensando que va a salir algo en esta games con pues te llevas una desilusión y dices pues vaya qué pasa secretismo total no nos cuentan nada se va a regresar en la beta también es el tercer juego y hacen como battlefield 5 esto que mierda es qué pasa esto es lo que muchos de vosotros estáis pensando en este momento vale no voy a reservar el juego si lo había reservado quiero que me muevan el dinero vale estos son pensamientos que tenéis todos y quiero con este vídeo creo que voy a tranquilizar os un poco porque vais a entender que a veces los problemas o cuando uno tiene una incógnita la solución más obvia y más sencilla es la que realmente es vale es la respuesta a todos los problemas bien pero primero que quiero que veáis es este horario que es el horario de la games con veis aquí en el circulito rojo ese top secret a las a las 15 horas que dura un cuarto de hora y luego si nos vamos al día 27 un poquito más abajo a las también a las 15 pero a las 15 40 vuelve a haber otro top secret que también dura un cuarto de hora estos son anuncios que posiblemente uno de ellos estuviera establecido para battlefield esto es una especulación pero podría ser ya que un vídeo corto diciendo las fechas tanto de la beta abierta como de la beta cerrada no sería ninguna locura luego también decir que battlefield lleva saliendo en la games con desde el año 2009 y es muy extraño que justamente este año del 2021 no aparezca y más cuando ya os digo que en un principio sí que estaba establecido como juego que iba a salir en la games con quiero que entendáis esto primero para ahora comprender es que battlefield que sí que iba a aparecer en la games con con unos vídeos y con unas fechas de beta abierta y beta cerrada ha tenido que retirar esos vídeos porque call of duty se le ha adelantado con el día 22 sin tiempo de reacción y con esto que os vais a ver lo vais a entender primeramente quiero que nos vayamos al mes de octubre vale y aquí tenemos fechas oficiales esto es oficial el día 22 es cuando va a salir al juego vale para decir 2042 y el día 15 tenemos el acceso anticipado a las ediciones gold y edición ultimate esto es oficial y también tenemos como oficial que en septiembre va a ser la beta del batería y ahora nos vamos nos vamos al mes en el que estamos mes de agosto vale y tenemos que ver que de repente ha aparecido un huracán llamado call of duty vanguard vale y el día 22 ponen las fechas qué pasa que la games con fíjate dos días antes realmente dos días antes ponen las fechas y todas las fechas alfa beta todas y claro tenéis que pensar una cosa en la games con lo que salen son vídeos y en los vídeos vienen fechas vale y sabemos que porque puse ayer las imágenes que el battlefield 2042 iba a salir en ese games con y de repente no sale todo muy raro porque pues probablemente sea porque estas fechas del code si vemos el mes siguiente el calendario de call of duty abarca todo el mes desde el día 7 que han puesto que hay una relación mundial que no se sabe realmente lo que es luego empieza la meta cerrada para los de psn que termina el día 13 o sea todo el fin de semana ocupado luego el día 16 a 17 será la meta cerrada para todos y psn es ya será abierta y aquí ya el 18 abierta para todos es decir tienen todo mitad de mes ocupado con lo cual que les queda a battlefield si no quieren conseguir fechas pues les queda el día 24 a lo mejor empezar la beta abierta beta cerrada perdón y ya el día 1 empezar lo que sería la beta abierta para todos y viendo como habéis visto lo que son las fechas y como han ocupado realmente call of duty con ese huracán van guard que ha llegado y que ocupado todo el mes de septiembre que era las fechas oficiales de de battlefield han puesto ellos antes las fechas y han ocupado las fechas buenas digamos vale que es mitad de mes con lo cual battlefield va a tener que organizarse y a lo mejor si pensaban ponerlo ahí a mitad de mes va a tener que ponerlo al final porque primero de mes sinceramente no creo porque es que tampoco les da les dan desde el margen coinciden igual si hacen dos fines de semana vale y sinceramente pienso que ha pasado esto soy muy sincero yo le he estado dando vueltas y ya os digo creo que es la solución más sencilla más obvia y y no es no pensar no es que lo están haciendo fatal y nos van a meter la información ya y a lo mejor la semana que viene hacen una especie de medio evento o hacen un briefing y hablan o ya nos dan las especificaciones y nos dan todo y nos dan las fechas pues posiblemente y nos tranquilizan ya de una vez porque sé que sobre todo la gente está empezando a ponerse muy nerviosita el hype es muy grande el secretismo es muy grande también por parte de ellos y qué pasa que la gente dice qué pasa aquí ya como el battlefield 5 sabes la cuerda se tensa se tensa se tensa y ellos tienen que soltar información porque nosotros sí que estamos aguantando mucho tiempo y ya pasó con el zoom que la gente se puso muy nerviosa vale y si decían bueno hemos esperado mucho pues por un poco más la gente de que ya llega llega la fecha de lanzamiento que es en octubre de que dijeron que en septiembre va a venir la beta y todavía no tenemos ni las especificaciones del juego vale los requisitos quiero decir que es lógico que la gente se ponga nerviosa y diga pues es que ya lo está haciendo fatal y no es todo lo contrario si os dais cuenta todo este battlefield todo ese hype todo lo que han creado ellos y si y si recapacita y si pensáis lo que es que están anunciando con ese battlefield portal ese battlefield 2042 increíble esa alfa técnica que sí que tuvo unos problemas con playstation 5 pero que ellos son sabedores y seguramente ya estén solucionados entonces posiblemente va a ser un juegazo tiene toda la pinta vale lo que pasa es que se les han colado por la izquierda con los vanguard ha hecho ahí un un adelantamiento poniendo las fechas dos días antes sin capacidad de reacción prácticamente seguramente ha sido eso la solución más sencilla al problema que nos creamos nosotros vale porque nos creamos las expectativas sabemos información de que tiene que salir y no sale y esto es así vale chicos espero que os haya gustado el vídeo sobre todo espero haberos tranquilizado un poco estoy seguro que dentro de poco vamos a tener muchas noticias de battlefield y seguro que va a ser un juegazo como la copa de un pino porque pinta así y yo soy el primero que quiero saber vale os lo aseguro pero lo que quiero ser todo es tranquilizar a la gente porque si hemos esperado mucho por una semana más no pasa nada vale ya os he dicho lo que pienso que ha pasado así que mucho battlefield mucho competitivo recordad que tenéis el paypal para apoyar el canal la página de amazon para apoyar el competitivo recordad que entráis en amazon clicáis en uno de los links que tengo yo y ya luego podéis comprar lo que queráis y no os va a costar nada y va directamente al competitivo vale así que chicos mucho battlefield mucho competitivo